Paquetes en movimiento, a través de la oscuridad. Tengo miedo. Te iré. Cargando. Espérate, espérate. Coño, venga, hasta luego. Ay, puta. Ponemos todas, toma por culo. Ha, ha, ha. Si. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Servicio al cliente de Comstatic! ¡Le atiende Diana! ¡Le llamó por un problema en su servicio de cable! Parece que hay como una imagen entre los canales. ¡Oh, es curioso! ¿Seguro que no es uno de esos canales de películas de pago? En casa yo no tenía el paquete premium, pero a veces salían pequeñas imágenes de otros canales, cuando mi hijo Jimmy jugaba mucho con el mando. ¿Qué años tiene su hijo? ¿Diez? ¿Y es un cielo? Gracias por preguntar. Mi Paul tiene doce. Volviendo al tema, no es del mando. Si quiero cambiar del canal 172 al 173, me aparece otro canal intermedio. Estoy viéndolo ahora mismo. Es una especie de menú. Entonces será nuestra guía de canales. El otro día, mi Jimmy... No, no es la guía de canales. Aparece mi nombre, el de mi hijo, una lista de nuestras preferencias, las compras con mi tarjeta de crédito, y luego hay no sé qué datos de patrones biométricos y frecuencias de refresco de pantalla adecuadas. Hay una especie de monitor cardíaco que dice EEG inalámbrico y al lado A-R-A-S. No sé qué demonios es, pero es como si el cable estuviera programado para tener efecto en nuestros cuerpos. Verá, señor. No sé cómo responder a eso. Ah, un momento. Mi responsable acaba de venir. Dice que enseguida atenderán su llamada. Que pase un feliz día con Comstatic. Hola. Me han informado de su problema. Un técnico lo revisará enseguida. Gracias, pero cuanto más lo pienso, más creo que algo muy extraño está pasando. Nuestro técnico llegará en un minuto, señor Jameson. No, será mejor que... Papá, hay alguien muy raro en la puerta. ¡Me está golpeándola muy fuerte! Tenga un buen día, señor Jameson. Cargando. No, 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 no. Primero al segundo. Del... Cuidado. Cuidado, mueve deprisa. Cambia del primero al segundo. Del primero al segundo. E1. Ah, F2. Paula es una genio para estas mierdas. Zona en cuarentena. Zona en cuarentena. Aunque el juego online atrae a mucha gente a otra realidad, asegúrate de que esos mundos virtuales no son demasiado utópicos. No queremos que se pregunten por qué no tienen tanto éxito en la vida real, ¿no? Cuarentena levantada. Ya supuse que era un coche, pero no había visto el coche de abajo. ¿Pero la causa de hacer un coche? Ah, sí, me, a una. No se puede hacer raper metro con el coche de aquí. Trabajo. Trabajo. ¡Qué alegría! Trabajo. 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 Gracias por ver el video. Vale. Bueno, espérate, médicos, médicos. ¿Por qué nos marcháis? Vuestra presencia es una lacra. ¿Te duele algo? ¿Por qué nos marcháis? ¿Por qué nos marcháis? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me dejará? ¡Andeamos! ¿Me dejará? Creo que me deja, eh. ¡Sis! ¡No, no, no! ¡Se intentó! ¡Pues sigamos haciendo principales! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Qué haces? ¿Si tienes que ir por abajo? ¡No, no, no! ¡Ey! 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 ¡Y! Un buen trabajo, señor. Adiós. Hay dos que solamente voy a poder hacer cuando tenga misiones. Un buen trabajo, señor. 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 Bueno, a ver, no es exactamente como me lo esperaba pero y y y y y y y vale vale ¡Suscríbete! 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 No puede ser, no puede ser, baguettes contra espaguetis, pues hombre, lo peor es que a quien han pillado es a mí, ese punto es... ¡No, no, no! ¡Ezio! ¡Ven y ayúdame! ¡Por favor, no me maten! Debemos seguir a la patrulla. Si nos desviamos, los hombres del duque sabrán que algo va mal. El varón cree que César permitirá a Francia gobernar Italia. Está tan cegado por la cuestión de la sangre real que en Ruizote no ve el campo de batalla. No sé qué piensan los franceses, pero César piensa ser rey. Puedo realizar amputaciones menores en sitio. Ahí hay más tropas. Tu plan es brillante, pero no me gusta usar esto. Igualmente poseo calzones y coquillas muy refinadas. Y que vale el mejor. César y el varón no comparten castigo. Ya he oído esas palabras. Las escribió tu padre hace mucho tiempo. ¡Mierda! 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 ¿Y cómo hago esto, tío? Sin... Tu plan es brillante, pero no me gusta usar estos putos. Lo mejor de Italia, vuestro bien. ¡Venid a ver! ¡Mierda! César y el varón no comparten tu estilo de lucha. Llegará el día en que los padres no someterán a otros. Y en ese día contemplaremos lo que la humanidad es capaz de hacer. Ya he oído esas palabras. Las escribió tu padre hace mucho tiempo. ¡Misericordia! Yo me ocupo de ellos. ¡Por favor! ¿Vale? Tengo una selección de adornos religiosos exigidos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuándo fue la última vez que sentiste el suave contacto de las oligas? ¡No! ¡Alto! ok detennos antes de que nos ataquen ok que venais vous faire ici mes soldats conduisent le capitaine italienne à sonner ce lance le baron il veut se rendre de que parte de france aérez montréal abrid las puertas hablas francés tenía dos amigas francesas en florencia y no ha engañado en ningún momento con él jeje perro italiano perdón se avergüenza de sí mismo General Dalviano, parece que empezamos a entendernos ¡Basta de palabrerías! ¡Suelta a mi esposa! Un gran título, para un hombre nacido sin nada, salvo el nombre Mi título me lo he ganado, el tuyo es una burda farsa ¿Cómo te atreves? ¿Crees que comandar un ejército te otorga nobleza? La nobleza nace de luchar por la vida de tus hombres, no de secuestrar a mujeres para sacar partido en la batalla ¿Por qué no enmiendas tu vileza y sueltas a mi esposa? Los salvajes, nunca aprendéis ¡Suscríbete al canal!